El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrán. Los odios que al mundo envenenan, al mundo se extinguirán. El hombre, el hombre, el hermano, hechos iguales tendrán. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. ¡Arrubémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la internacional! ¡Arrubémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por valor por la internacional! ¡Gracias por ver el video!